... Patanegra eran los que más éxito tenían porque eran rock y venían ya de tener éxito, o sea, Patanegra... bueno, aquello estaba muy desarrollado, sobre todo alrededor del productor Ricardo Pachón que venía de Loli Manuel y luego la familia Montoya, Patanegra, luego más tarde Camarón... entonces Patanegra ya habían tenido éxito en otra compañía, en Poligramo, pero entonces daba igual tener éxito, te echaban igual. Y Patanegra hacían rock, no eran como ketama, que eran una mezcla de una cosa y otra, o sea, en Patanegra se distinguía muy bien cuando hacían rock y cuando hacían flamenco y además tocaban con guitarras eléctricas, que los ketama nunca lo han hecho, y con batería, que los ketama tampoco. Entonces la diferencia era que Patanegra tiró de ketama, o sea, el momento de explosión del fenómeno fue cuando hicimos una serie de conciertos de los dos grupos juntos, que quedaba un panorama muy rico, porque Patanegra era rock, rock, como chugherry, vamos, y blues, con letras de Kiko Veneno, o sea, también con un toquecito punk, y tenían ese tipo de público, y los ponían en la radio y esto. Ketama era más incomprensible porque tenían detalles de salsa, que la salsa no era una cosa que nunca había gustado a la gente joven y también de música brasileña, y no eran tan eléctricos como Patanegra y no eran rock. Ketama era más incomprensible porque tenía un primo en tafe que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar, en vez de cuando no se amaba, con el ojo tortorcido, con una pena en el alma, que Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, porque allí dejó su corazón. Lágrimas y lágrimas y lágrimas lloró, porque allí es más bien a lo mejor. Lágrimas y lágrimas y lágrimas lloró, porque allí es más bien a lo mejor. Lágrimas y lágrimas y lágrimas lloró, porque allí es más bien a lo mejor. Lágrimas y lágrimas y lágrimas lloró, porque allí es más bien a lo mejor. Lágrimas y lágrimas y lágrimas lloró, porque allí es más bien a lo mejor. Chau, chau. Y después vendrás a mí, pidiéndome perdón, pero el mío corazón ya no se acuerda más de ti, de ti, de ti, de ti. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele y así te darás tu cuenta que si te engañan dueles. Oye, pero mira, yo soy flamenco, por mi vena yo lo siento, yo lo siento. Oye, pero mira, yo soy flamenco, por mi vena yo lo siento, yo lo siento. Oye, pero mira, yo soy flamenco, por mi vena yo lo siento, yo lo siento. No, 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 no. Oye, mi compañero flore Pero que vente, vente, vente pa' Madrid